Este es el paso a paso para matricular el TCU. Primero, ingresá al autoservicio desde Flujo, en el campus virtual o desde el enlace en la descripción. En el autoservicio, seleccioná Prematrícula de TCU. Llená todos los campos del formulario con la información de la institución en la que vas a realizar el TCU y cargá el anteproyecto junto con la carta de aceptación. Además, seleccioná el nombre de tu tutor, el cual se te indicará en la charla de TCU organizado por tu escuela. Una vez que hayas completado todo, da clic en el botón de Enviar. Finalmente, recibirás la confirmación de envío de la solicitud en tu correo electrónico. Recordá estar pendiente de tu correo institucional, ya que este es el medio de comunicación oficial durante todo el proceso. Ahora ya sabes cómo matricular tu TCU.